En la agenda informativa naturalmente aparece la entrevista de Milei con su novia, con Yushito González, y Uvito, como decía Carlos Menem, de la cual surgen algunas cosas políticas que para mí no hay que naturalizar, que no está bien, que son realmente cosas bastante graves, pero que bueno, uno está bastante acostumbrado a eso. Vamos a separar, porque hay muchas cosas de color, ya me hizo la cobertura bárbara hace un ratito, es cuando vengan Tamara y Gustavo, vamos a recorrer las distintas cosas que fueron pasando, que cantaron juntos, que se declararon el amor, que esto y lo otro, pero aparecen varias cosas políticas en la entrevista. En principio su arbitrariedad, su intolerancia, es una cosa, y después está enojado con los que dicen que él es más petiso que Yushito. Hay algo de Milei con la altura, que es muy impresionante, que siempre tiene que aparecer más alto que los demás, y es algo a lo que él le da mucha importancia, y es gracioso porque ya ha habido muchas fotos donde se ve que cuando está con gente más alta se pone arriba de un banquito, porque tiene que aparecer más, y hay muchas fotos que evidencian que es un tema, hay que mostrarlo alto a Milei. Cosa que, a ver, yo soy, mucha gente cuando me conoce me dice, che, sos más alto de lo que pensaba, porque me había sentado, todo el mundo pensaba que yo era más, o mucha gente me dice, yo pensé que vos eras más petiso que Sloto, y no, y Sloto era más bajito que yo. Nunca entendí por qué eso sería importante, ser alto o petiso, qué sé yo, cada cual es lo que es. Pero para Milei es importante ser alto, y ser más alto, que su imagen de tipo imponente. Yo estuve con Milei varias veces, Milei no es petiso, Milei, a ver, el tipo tiene una estatura normal, digamos, es como Jairo más o menos. Y además es muy borrudo, es un tipo que tiene presencia cuando aparece, es un tipo como... Pero él quiere además ser alto, y entonces le molesta cuando dicen que no es alto, o cuando las fotos aparecen más bajito que los demás. De hecho hay muchas fotos donde se lo ve en punta de pie. Ayer hay una foto donde se lo ve un poquito en punta de pie, como buscando... Y hay una cosa graciosa, que si uno se pone sus picás, que es que Adorni se agacha. Como Adorni es alto, no quiere aparecer muy alto en la foto. A ver si lo ofende a Milei, interpreto yo, pero no lo sé. En todo caso estoy especulando con algo de malicia. Pero dicho esto, resulta que Mirta Legrán, justo el fin de semana, le preguntaron por la pareja con Yuyito, y ella dijo, no me gusta que ella sea más alta que él. Lo dijo Mirta de esta forma, escuchá. Ella lo interpretó mal. Sí, no le gustó. Sí, no, yo estaba saliendo de una recepción a beneficio del Hotel Alvear. Y estaba vacío, me acompañaba una persona, porque bueno, siempre me acompaña alguien para bajar esas escaleras odiosas. Y había una periodista ahí, me tomó de sorpresa, me dijo, Mirta, ¿qué piensas? No, ¿le gusta la pareja? Y yo dije, no, porque yo pensé físicamente que hay como un desnivel. Que ella es más alta. Sí, ella es más alta. Dijo, ella es más alta. Claro, lo vieron. ¿Cómo vas a decir que ella es más alta? Y entonces Milei, en la entrevista con Yuyito, le hace sacar los zapatos de Yuyito, o ella se los saca, no, le hace sacar, y para mostrar que él es más alto. Y efectivamente, pareciera que él es más alto, aunque hay mil trampitas, por ejemplo, la mujer puede doblar un poquito una rodilla, puede inclinarse un poquito, pero da la impresión de que él es un poquito más alto, o, en todo caso, ella no es mucho más alta que él. Pero cuando muestran eso, le dedica dos adjetivos, que se deje de decir estupideces, la venenosa. O sea, hay dos referencias de Mirta Legrán que vos te das cuenta que no solamente tiene que ver con la altura, tiene que ver con la posición de Mirta sobre los jubilados, la posición de Mirta sobre la universidad, y la posición de Mirta sobre el Inca. Tres posiciones muy categóricas de Mirta que se ve que a Milei no le gustaron mucho, y entonces Milei reacciona de esta forma. Estos son regalos de la producción, ¿no es cierto? Cosas así. Ah, uno para mí también. No, pará, que ahora se lo muestran. 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 Escuchame. Yo quiero uno. No, esto es horrible. No, no es que es horrible. Los emprendedores son unos divinos. Les mando un beso enorme. Pero la cara, la cara, amigo, quedó medio... Pará, 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 para la venenosa que habla de las alturas. Ah, ahora saciamos, mirá, me voy a sacar los zapatos. Representa nuestra santura verdadera. ¿Sabes lo que me voy a hacer? Me voy a sacar las sandalias y ahora nos vamos a parar. Claro, así deja de decir estupideces. Que se dejen de hablar, mirá, hoy acá vamos a quemar a medio mundo. No tiene zapatos, se lo voy a llevar acá. Mirá, este que es, me gusta todo. No, 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 pero que vea la... No, 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 pero que vea la... Para que vea la diferencia, señora. ¿Ve? ¿Ve? Le llevo más de 5 centímetros. Pero más, este... Pero más, claramente, acá discutimos antes porque creo que Viviana Canosa había hecho referencia a la diferencia, pero no, está claro. Aparte dice señora. Señora, señora no es para Viviana Canosa. Señora, insidiosa, dice estupido. Ese es para Mirta Legrán. Nosotros en el marco de la puerta de la cocina vamos poniendo a los chicos y le vamos haciendo la marca. Yo creo que está mi ley para que venga, a ver si hacemos la marca de altura. Mi hijo menor siempre me recrimina que yo le decía la dignidad es 1,75. Y al final llevaba 1,77 a 1,78. Papá, vos me decías eso y yo miraba. Yo lo jodía, qué sé yo. Bueno, en cualquier caso, ahí está mi ley tratando de defender que él es más alto que su novia y diciéndole de todo a Mirta Legrán. Ayer, en las redes, los libertarios se ensaneaban con Mirta Legrán. Están a punto de poner un cartel para que la escupan en Plaza de Mayo como se hizo en otra época. Se ensaneaban. Esta vieja de mierda es lo mínimo. ¿Qué era antiquillerista? ¿Qué le pasa ahora? ¿Por qué no deja de esmerilar al gobierno de mi ley con la tolerancia que han demostrado los libertarios a lo largo de estos meses de gobierno durante la campaña electoral? A ver, el momento más relevante políticamente de la entrevista fue cuando se ensanea con Diana Mondino, que también es un nivel de violencia sobre la mina, de violencia verbal, simbólica. Ahora resulta que una de las personas que... A mí no me cae nada bien Diana Mondino. A mí me parece que todo lo que le he escuchado decir en campaña, etcétera, sobre todo el tema gay, pero todo, todo, la posición de política internacional. Me parece una pésima canciller. No estoy defendiendo a alguien que me cae bien, pero sí la estoy defendiendo en términos de víctima de un ataque de violencia verbal del presidente. Ahora parece que una de sus principales colaboradores era una estúpida, una traidora, una comunista, pero cualquier cosa le dice. La rajé en 30 minutos. ¿Me hace acordar del momento que rajó al secretario de Trabajo por televisión? Porque a él le habían aumentado el sueldo. El secretario de Trabajo no tenía nada que ver. Y el tipo, en este momento, se está enterando. 30 minutos duró, dijo Milley. Escuchalo. Nosotros trabajamos muy fuertemente con las redes y además nos permite estar en contacto con la gente muy rápido y cuando aparece algún problema lo resolvemos muy rápido. Fíjate que el imperdonable error que cometió el otro día la canciller Mondino le costó el puesto a los 30 minutos, ¿no? Y vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos y Israel quedan del otro y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado. A ver, es muy discutible que teníamos que estar ahí. Hay veces que vos podés coincidir, aún siendo un aliado con Estados Unidos, podés coincidir, por ejemplo, Menem, que hablaba de relaciones carnales con Estados Unidos, en esto votaba en contra. ¿Por qué? Porque era un voto estratégico para lograr el apoyo después a favor del reclamo de Malvinas. Macri, que estaba muy alineado con Estados Unidos, en esto votaba en contra. O sea, hay formas de entender la política internacional que son sutiles, que no es lineal. Yo estoy de este lado o estoy de otro lado. Solamente, pero además, Milley mismo, el vínculo de Milley con China, que es el gran competidor mundial de Estados Unidos, muestra que uno puede zigzaguear. Lo que pasa es que lo que él está pidiendo es obediencia plena a sus ideas, aún cuando no se conozcan en cada segundo de lo que haga cada funcionario, y entonces se la carga a Mondino de esa manera. Mirá cómo habla del cuerpo diplomático argentino. Escuchá. En este momento estamos haciendo todo un trabajo donde todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados. Ya te referís a la gente de Cancillería. Sí, exactamente. Viven una vida parasitaria y creen que 170, 200 tipos pueden manejarle la vida a 8.000 millones. Pero bueno, eso es la agenda UOC dentro de la agenda 2030 o el pacto 2045, que es avanzar sobre las libertades individuales y que un conjunto de imbéciles fatalmente arrogantes que se creen que le pueden manejar la vida al resto, o sea, eso yo no lo voy a permitir. Entiendo que mucha gente de la Cancillería está enamorada con ese tipo de cosas por el rol que les da, pero la verdad es que si quieren manejar un país, digo, que vayan y ganen las elecciones, ¿no? No se entiende nada y es toda una estupidez. Es decir, todo lo que está diciendo es 200 personas quieren manejar la vida de 7.000 millones y eso yo no lo voy a permitir. Todo es una construcción fantasmagórica de alguien que se quería cargar a Canciller porque no era amiga de su hermana. Eso es lo que pasó finalmente. Y todo aquel que no sea amigo de mi hermana va a finalmente rodar su cabeza. Eso es lo que hay detrás. Y la obediencia absoluta a lo que los hermanos Milley digan, en cada momento que lo digan, aunque sea contradictorio con lo que dijeron ayer, que es lo que hay de fondo. A ver, luego habló de traidores a la patria. Escuchá. Todas esas personas que estuvieran involucradas en esa edición, yo te diría, yo, digamos, estoy para echarlos a todos. Además, yo creo que directamente son traidores a la patria. Estamos viendo el formato legal por el cual echarlos y hacerlas pagar. O sea, la política exterior la fija el presidente. Vos no podés ir y votar cualquier cosa porque a vos te parece. No es cualquier cosa. No estaba claro que el presidente quería ese voto. No se sabía. Ese voto es un voto que es coherente con 35 años de votos en el mismo sentido de todos los gobiernos que se te ocurran en la Argentina. Tiene que ver con la defensa de la patria porque está Malvinas en el medio. Es un voto que también hizo Giorgia Meloni, la Italia de Giorgia Meloni. Eso, para decir algunos ejemplos, extremos amigos de Milley, que también hizo El Salvador de Bukele. O sea, no tiene nada que ver. Él hace una construcción sobre ese voto porque se supone que no está de acuerdo con los intereses una vez de Estados Unidos. Entonces lo transforma en un voto procomunista. Y entonces la conspiración, la agenda woke, y toda esa cosa que está en el cerebro de Milley, anda a saber qué significa. Porque vos lo escuchás y decís de qué está hablando. No se entiende. Y lo mismo le debe pasar a los diplomáticos. No entendemos nada de lo que está diciendo. No entendemos por qué. Y en dos casos bajen la línea clara y hubieran votado. ¿Qué le costaba a un anticomunista apasionada como Mondino votar en contra del bloqueo? O a favor del bloqueo. O no votar en contra. No le costaba nada. Tenían que darle la orden. No se la dieron. Y bueno, hizo lo que siempre hizo el gobierno argentino. Y empieza la venganza de esta manera. Bueno, a mí lo que me impresiona de esto también es hay que vivir así, ¿eh? Porque los que se quedan viven agachándose para parecer petizos. Para no parecer más altos que Milley. Lo único que les queda hacer es estar pendiente todo el tiempo a ver qué hace Milley, qué dice. Por eso uno no sabe ni los nombres de los ministros, etc. Porque el miedo, el terror interno es realmente impresionante. Finalmente, la agenda informativa que está todo eclipsado, hay que decirlo por la elección norteamericana pero aparece Alberto Fernández otra vez con mucho despliegue informativo porque el fiscal le pidió una pena muy alta. En realidad no es que le pidió pena sino que enmarcó los golpes que denuncia haber sufrido Fabiola Yáñez dentro de un tipo penal que se llama lesiones doblemente agravadas por el vínculo. No entiendo ni yo mi letra. Doblemente agravadas por el vínculo y eso significa que si fueran solamente lesiones podría tener una pena que fuera escarcelable. Pero al ser doblemente agravadas por el vínculo puede ser hasta 18 años de prisión con lo cual pareciera que un cerco se cierra sobre el destino del expresidente Alberto Fernández. 8.39 minutos de la mañana. Tenemos mucho para contarles esta mañana de verdad y es el momento en que Yami te cuenta la...